En el proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en esta ciudad de Asoa, tres corrientes magisteriales denuncian que políticos del PLD y PRM interfieren en el proceso. No solamente del oficialismo, sino también del PRM. Entonces nosotros como corriente, la diopeña de la Rosa, Salomé Ureña y Juan Pablo Duarte, le estamos diciendo a esos políticos que dejen pasar esta fiesta democrática en paz. Mientras que la corriente PRM acusa que políticos del PLD han chantajeado maestros para votar por plancha de su partido. La del PLD está corriente, ellos creen como que se está acabando el mundo, dando dinero, molestando hasta maestros, metiéndole presión a maestros, que van a cancelar maestros. Asimismo la plancha Eugenio María de Hostos de la facción del PLD asegura que las acusaciones son señales de pataleo. Que el que tiene la lágrima honda empieza a llorar temprano. Los PRMistas nos tienen acostumbrados, ya en este país, en todos los estamentos eleccionarios, a patalear antes de que culmine el proceso. Se puede apreciar que el proceso ha ido lento y los maestros han acudido a votar masivamente. Desde Asoa, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno, esa fue la situación vivida durante las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores en Asoa. Ahora sí nos vamos a la Alcaldía de Santiago, que junto a Salud Pública, pues empezaron a desalojar a los vendedores informales del mercado de yaque. Veamos los detalles. La Alcaldía y personal de Salud Pública iniciaron los desalojos en las calles 16 de Agosto y Hermanas Mirabal, ante el desorden generado por los mercaderes informales que colocan sus productos en plena vía imposibilitando el libre tránsito, así por la falta de controles de calidad e higiene en el manejo de rubros y alimentos cocidos. Trabajando en el orden que necesita hospedaje yaque, ya que le estamos también dando curso para manipulación de alimentos y ellos puedan organizarse y tener el área limpia. Vamos a reorganizar, comenzamos a partir de hoy, la limpieza, el tránsito, estamos poniendo todo para un solo lado. De su lado, vendedores desalojados indicaron estar de acuerdo con la medida, pero exigen ser reubicados. Nosotros estamos dispuestos a que nos trasladen aquí, todos los pedajeros, que nos trasladen aquí, que nosotros vamos a poner aquí lo que buscamos, la comida, todo el mundo. En verdad, el ayuntamiento quiere organizar, pero pasa un problema. Quiere organizar, pero que aquí no hay área ya para los camiones. Que el gobierno central ubique, haga otro mercado y mueva todo el mundo. Los mercaderes exigieron de la alcaldía habilitar otro terreno, tras indicar que el mercado hospedaje yaque resulta pequeño para los miles de hombres y mujeres que aquí se ganan la vida. Desde Santiago, República Dominicana, Jimny Acevedo, Noticias Telemicro. Señores y cuatro viviendas, un colmado y una tienda de variedades quedaron reducidas a cenizas y escombros por un incendio registrado la madrugada de este miércoles en la calle 20 del sector Gurabo, al norte de Santiago. Durante el incendio no se registraron víctimas mortales ni lesionados, aunque se desconocen las causas del mismo. La casa de mis hermanos y la de arriba, y la habitación es mía, todo, en mi negocio, todo se me negó, yo tengo un colmado y una tienda, todo se me destruyó, todo. Esta gente quedaron sin nada, sin nada que ponerse, todo se le quemó. Aquí necesitamos ayuda ahora, pero los vecinos estamos vivos. Los afectados claman por ayuda de las autoridades a manos amigas que se solidaricen con su tragedia. Lamentable. Bueno, y la mayoría de vendedores informales del Alto Manhattan en la ciudad de Nueva York son de origen dominicanos, quienes para poder sobrevivir venden desde hasta un aguacate hasta un yanique. Que veamos los detalles con Manuel Ruiz desde Nueva York. Adelante, paso contigo, Manuel. Muy buenas tardes, Rafelina Bisonó. Nuevamente, el problema de los vendedores ambulantes de Nueva York está en el tapete. Y esto es debido a que el Departamento de Sanidad y la policía está arrasando con los vendedores que no tienen licencia para operar. Y esto es debido a que desde el año de 1979 no se están otorgando licencia. Esto implica que más de 20.000 vendedores ambulantes como estos están en la calle trabajando pero no tienen licencia. El Departamento de Sanidad se tira a la calle y acaba con toda su mercancía. Realmente aquí hay falta de empleo y todo el mundo se le ingenia para salir a ganarse la vida, pagar apartamentos, renta, viles. Y de la manera más honesta, para no hacer nada malo, salen a buscar algo que hacer en la calle. La policía lo agarra que no tienen licencia, los vendedores. ¿Qué es lo que pasa? Le da un somo. Un somo tiene que ir a la corte y ahí le dan un ticket, le dan una multa por eso. Por eso nos recomendamos que todo el mundo tenga su licencia para que la policía no moleste. Bueno, yo creo que deben de dar un permiso, una oportunidad que se organice mejor. Pero no creo que fuera prudente que se la quiten la mercancía, se la lleven. Cada día son más y más los vendedores ambulantes que aparecen en las principales calles de Nueva York. Y esto es debido a la falta de trabajo. Muchas factorías han cerrado sus puertas y para poder subsistir tienen que hacer esto que ustedes ven. vender en la calle cualquier tipo de mercancía para poder subsistir aquí en Nueva York. Transmitiendo directamente desde la calle San Nicolás en el Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias, Manuel Ruiz, por tu reporte desde Nueva York. Cambiamos de tema. La compañía Edwards Life Science, dedicada mundialmente a las innovaciones, dedicada también al control de enfermedades críticas del corazón y cuidados intensivos, dejó inaugurada una nueva planta de manufactura en el Parque Industrial Itabo, en el municipio de Jaina, en la cual estuvo presente el presidente de la República, Danilo Medina. La nueva planta aportará 700 nuevos empleos en áreas como administración, ingeniería, operaciones, finanzas y recursos humanos. Esta nueva expansión de Edwards definitivamente consolida el posicionamiento internacional de la República Dominicana en la manufactura y exportación de equipos médicos y productos farmacéuticos de categoría mundial. A través de estos 18 años de historia, Edwards, República Dominicana, como organización, ha evolucionado grandemente para podernos adaptar a las nuevas necesidades y requerimientos existentes en nuestro sector del cuidado crítico y poder seguir manufacturando productos de calidad para salvar vidas. La compañía Edwards Life Science, con sede en Irving, California, comenzó a operar en República Dominicana en el año 2000, con aproximadamente 600 empleados. Señores, en las principales informaciones económicas, el Indotel aprobó de manera definitiva el reglamento sobre el proceso sancionador administrativo. Ana Inoa con los detalles. Veamos. Saludos, buenas tardes. El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel aprobó de manera definitiva el reglamento de proceso sancionador administrativo. que sirve de marco normativo rector de los procedimientos sancionadores de este órgano regulador del sector de las telecomunicaciones en el país. La reglamentación constituye el marco normativo de los procedimientos sancionadores administrativos llevado a cabo por el Indotel en virtud de la facultad sancionadora legalmente atribuida al órgano rector y esto conforme a la resolución número 057-18. El Consejo Estatal del Azúcar pagó más de 57.3 millones de pesos a la Federación Dominicana de Colonos Azucareros FEDOCA por concepto de las 287.815 toneladas de caña de azúcar entregadas en la zafra 2017-2018 para la molienda del ingenio por venir. Los productores de caña recibieron el pago por tonelada a razón de 1.650 pesos, siendo este el precio más alto alcanzado en la historia de la industria azucarera estatal. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, aseguró que para el año 2020 el sector agropecuario dominicano estará en óptimas condiciones para satisfacer el 100% de la demanda alimentaria del país, que actualmente cumple en materia agropecuaria con más del 85% de la canasta básica familiar. Los precios del petróleo subieron alrededor de un 1% ante la creciente evidencia de un descenso de las exportaciones de crudo desde Irán, antes de la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y a una merma del bombeo en el Golfo de México por el paso del huracán Michael. Para hoy el crudo de Texas subió 0,9% y se oferta en 74,96 dólares el barril. El crudo Brent sube 1,30% y se venderá en 82,66 dólares por barril. El Banco Múltiple Activo anunció la adquisición del Banco de Ahorro y Crédito Banasi, una operación que incrementa sus activos en 61,80%, la cartera de créditos en 101,6% y los depósitos en 70%. Y finalmente el gobierno haitiano aprobó un aumento en los salarios mínimos y esto pese a la inflación que ronda el 15% anual. Los salarios para las grandes compañías como empresas eléctricas, financieras y de telecomunicaciones fueron las más beneficiadas al aumentar de 1,7 a 7,2 dólares la jornada. En el caso de los empleados fueron los menos beneficiados, cuyo salario diario solo se incrementó de 2,8 a 3 dólares al día. Pero pese a estos aumentos, los ingresos de los trabajadores aún serán insuficientes para comprar los alimentos básicos, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, ya que el precio de la canasta básica aumentó cerca del 8% en el primer semestre del año, al colocarse en unos 19 dólares diarios por persona. Esa es toda la información económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regresar les contamos que ayuda necesita a una anciana de 76 años. Ya les contamos.